Cuba inauguró esta semana su Feria Anual de Turismo junto a representantes de gobiernos y empresas europeas. Este año el evento tiene lugar en un contexto de rispideces con Estados Unidos, que activó este mes una ley que permite que estadounidenses y cubanos estadounidenses demanden a los nuevos administradores de propiedades nacionalizadas por la revolución de 1959. El gobierno cubano garantizó la estabilidad para las inversiones extranjeras. Este engendro jurídico que a quien primero afecta es a las propias compañías estadounidenses no podrá ser aplicado dentro de nuestro país, por lo que todas las empresas que tienen negocios en Cuba tienen total seguridad jurídica. España fue uno de los primeros países en reaccionar. España ha liderado dentro de la Unión Europea la resistencia a la activación de esta medida y rechazamos enérgicamente esta decisión de la Administración estadounidense. La aplicación del capítulo tercero de la ley Hans Morton estuvo suspendida desde 1996 para evitar choques entre Washington y sus aliados. Pero el presidente Donald Trump activó la ley y recrudeció el embargo que Estados Unidos aplica contra la isla desde 1962, acusando a Cuba de violar derechos humanos y de apoyar militarmente a Nicolás Maduro en Venezuela. Pese a las tensiones, 26 empresas de Estados Unidos acuden a la feria. El turismo estadounidense a Cuba creció un 93% en el primer cuatrimestre de este año, con más de 257.000 visitantes.